Recientemente estaba trabajando en un proyecto con Selenium y necesitaba acceder a una de las peticiones que realizaba la web, concretamente a un dato que aparecía en una de las urls. Y para ello me dispuse a hacerlo como os mostré en este vídeo de aquí. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que Selenium no accedía a las peticiones y aún a día de hoy no sé por qué. Total, que me dispuse a buscar una solución y esta es la que os voy a mostrar en este vídeo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Pues bien, la solución fue utilizar otra librería, una que se llama Selenium Wire. Y ya veréis qué wire es. Y básicamente el fin de esta librería es poder acceder a las peticiones que realiza el navegador en Selenium. Y por suerte, con esta librería sí que puede acceder a esos datos. Y como veréis, es muy sencilla de utilizar. Así que nada, paso a mostraros cómo se hace. Como no, lo primero que tenemos que hacer es instalarla. Y para ello, pip install selenium-wire instalada. Pues bien, ahora para no complicarnos mucho, lo que vamos a hacer es modificar el módulo que hemos creado en estos vídeos anteriores. Es decir, el de Iniciar WebDriver UC. De hecho, lo primero que vamos a hacer es renombrarlo. En vez de UC, SW, abreviatura de Selenium Wire. Y lo abrimos. Y aquí solo tenemos que realizar dos cambios. El primero, en vez de importar Undetected ChromeDriver, obviamente tenemos que importar Selenium Wire. Y lo haremos tal que así. De Selenium Wire Undetected ChromeDriver lo vamos a importar como UC. Y es que, afortunadamente, con esta librería también podremos usar Undetected ChromeDriver. Es decir, la versión presuntamente indetectable de Chrome en Selenium. Y el segundo cambio que debemos realizar lo vamos a hacer más adelante. Primero, quiero que veáis por qué tenemos que hacerlo. Así que para ello, vamos a empezar a desarrollar un script que haga uso de este nuevo módulo. Para ello, fijaos, vamos a usar este script e importamos la función Iniciar WebDriver del módulo que acabamos de renombrar a Iniciar WebDriver SW. Entonces nada, instanciamos Selenium, cargamos frikideltop.com, que como sabéis, es la más mejor página que existe en el mundo mundial. Y a ver qué pasa. Guardo y ejecuto. Pues como veis, al intentar cargar la página, nos dice la conexión no es privada. AirFertAuthorityInvalid. Invalid del TO. ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí hay un pequeño problema de certificados. Es decir, tal cual tenemos montado ahora el PERCAL, si queremos acceder a una página HTTP, si queremos acceder a una página HTTPS, es decir, una página cifrada con un certificado SSL, o algo así es la vaina, pues no podremos como podéis ver. Entonces aquí tenemos dos posibles soluciones. La primera para vagos, que seguramente será la que utilizaréis. Os la voy a mostrar. Abrimos el archivo del módulo Iniciar WebDriver SW y en los argumentos del navegador, por ejemplo, aquí a continuación de las extensiones, pues tenemos que añadir uno nuevo, que lo que hará es ignorar los errores relacionados con certificados. El argumento es guión guión ignore certificate errors. Ahora si guardo y ejecuto otra vez, vemos que ahora sí carga la página. Pero fijaos en que nos avisa, no es seguro. Como veis, HTTPS aparece tachado. Ha cargado la página ignorando los certificados. Pues bien, esta es la primera opción y la más fácil de que disponemos. Pero eso sí, no es una opción segura. ¿Por qué? No lo sé. Pues porque puede explotar el mundo mismamente. Entonces os voy a mostrar la opción segura, la cual consiste básicamente en instalar el certificado. Eso sí, deberemos hacerlo manualmente. Estuve probando formas de instalarlo automáticamente y no acabó de convencerme la solución, porque la única que encontré tendría que ejecutar el script como administrador y no me gusta. Así que prefiero hacerlo manualmente, que es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el certificado. Y eso lo podemos hacer así, con python-m selenium wire extract cert. Ejecutamos esto y como veis se nos ha extraído este certificado. Este es un archivo que es el certificado. Si hacemos un dir, vemos que efectivamente lo tenemos en la carpeta en la que hemos ejecutado este comando. Pues bien, este certificado es lo que tenemos que instalar. Y esto en Windows se hace de la siguiente manera. Bien, para instalar el certificado en Windows, simplemente tenemos que pulsar la tecla de Windows más R. Con esto nos aparecerá esta ventanita que nos pregunta qué queremos ejecutar, en la cual introducimos lo siguiente, certmgr.msc y aceptar. Esto nos abrirá el gestor de certificados de Windows. Y ahora simplemente tenemos que irnos a esta clave de aquí, entidades de certificación raíz de confianza. Y en la carpeta de la derecha donde ponen certificados, botón derecho, todas las tareas, importar. Siguiente. Ahora nos vamos a examinar. Seleccionamos el archivo del certificado. Abrir. Siguiente. Esto lo podemos dejar tal cual está. Siguiente. Finalizar. Y ahora nos indica que estamos a punto de instalar el certificado de selenium wire, CA, etcétera. ¿Desea instalar? Sí. La importación se completó correctamente. A aceptar. Ya podemos cerrar esto. Pues bien, con esto ya tenemos el certificado, instalado. Así que ahora podemos comentar o eliminar esta línea. Yo la voy a comentar. Guardo y ejecuto. Y como vemos, ahora sí carga la página sin error de certificado. De hecho, aquí está el candadito en todo su esplendor. Vale, todo esto muy bonito, pero ¿cómo accedo a las peticiones de la web? Pues como no, ahora que todo está en su sitio, es lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues con esta librería a diferencia de undetected ChromeDriver, a las peticiones se accede de distinta manera. Como recordaréis, en undetected ChromeDriver utilizábamos una función que constantemente iba comprobando los datos, los datos de las peticiones. En esta librería no es así. Los datos de las peticiones las va almacenando en una lista. Y esta lista es un atributo del objeto driver. Y para verlo mejor, lo vamos a hacer de la siguiente manera. A continuación de cargar el enlace, vamos a hacer un breakpoint. Guardo y ejecuto. Bien, ya ha cargado la página, ya estoy en el depurador. Pues bien, como os comentaba, las peticiones están en una lista que es realmente un atributo del objeto driver. El atributo se llama requests. Entonces vamos a ver las peticiones. Y como veis, nos devuelve una lista con todas las peticiones. Esto es un batiburrillo de datos. Y como veis, este atributo es una lista. 120 elementos, 120 peticiones hay en esta lista. Y vamos a ver qué tipo de elementos contiene esta lista. Vamos a ver de qué tipo es, por ejemplo, el primer elemento. Pues bien, como veis, es un elemento de una clase de la propia librería. SeleniumWire, request, request. Para que entendáis mejor cómo funciona y no esplayarme en exceso, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo a la documentación de este módulo. Y nosotros, a modo de ejemplo y para que veáis, vamos a acceder a todas las url de las peticiones que realiza la web. Y lo haríamos tal que así. Vamos a sacar este breakpoint de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer la lista y vamos a mostrar el atributo url de cada uno de los elementos de la lista. Es decir, la url. Guardo y ejecuto. Pues bien, como veis, aquí están todas las peticiones que realiza la web. Todas las urls. Los javascript, los estilos, imágenes, etcétera. Y como os decía al principio, gracias a esta librería, pude continuar con el proyecto. Porque ya os digo yo que no había manera de que Undetected ChromeDriver accediera a las peticiones. Aún no sé por qué. Y tal vez muera sin saberlo. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle el like. ¡Vamos, chavalas!